de la democracia, democracia entendida. Una profunda expansión de la democracia. En términos económicos, Chomsky lo dice con una frase que todavía es mejor. Profesor Chomsky, el imperio de Estados Unidos se está acabando. Es una otra cosa. En fact, la western hemisfera es otra cosa. Y ha siempre sido taken por granted que la so-called backyard se esté under control. En fact, si se va a ir a la internal records, en el Nixon cuando se estaba planeando el overthrow del Allende, se quedó straight en el y le dijo, si no podemos control Latinoamerica, ¿cómo vamos a control el mundo? Bueno, no podemos control Latinoamerica. Tenía mucha razón, Nixon, si no controlaban a esa gente que nosotros mostramos de los 90. A esos países así dirigidos, ¿cómo iban a pretender controlar el resto del mundo? Una manifestación inteligente, si se quiere. Una buena, una correcta observación de la realidad. Vamos a ver qué dicen los tuits de hoy. Por favor, Julieta. Así es, Víctor Hugo, lo que quería compartir con vos y con todos nuestros televidentes tiene que ver con una tendencia mundial esta semana. Un trending topic que la ha originado el líder de Calle 13, Residente. Aquí tenemos algunos de los que han sido destacados en esta famosa red social Twitter. Residente de Calle 13 escribió, Julián Assange y yo tramaremos con ustedes cómo salvar al denunciante del espionaje global de los Estados Unidos. Edward Snowden. Mi casa es su casa, Snowden. Este fue el hashtag que dio la vuelta al mundo y que impuso el líder de Calle 13. Si Snowden volara con figuras públicas para que esté a salvo, ¿quién crees que sería suficientemente valiente? Mi casa es su casa, Snowden. Bien, invitó Víctor Hugo hasta el presidente Obama a pedirle prestado el avión presidencial. A él y a otros personajes como el señor Paul McCartney. Aquí lo tenemos. Si tuviera un jet privado, iría personalmente a buscar a Snowden y lo llevaría a Latinoamérica. Paul McCartney, ¿me prestás tu jet? La verdad, desde el humor, hizo tendencia mundial con estos tweets el señor Residente de Calle 13. Cuanto material. Pero bueno, seguiremos siempre con este programa. Estos son nuestros ejes. Es lo que más nos interesa de bajada de línea. Ayudarnos todos a pensar y a crecer para entender mejor el mundo y ayudarnos y ayudar a quienes corresponda a construir ese mundo mejor. Vamos a hacer una pausa, Julieta, y enseguida estamos con ustedes con un cierre a todo requesta del programa. Pero antes déjame contarte a vos, Víctor Hugo, y a todos los que nos están mirando que hay una inmobiliaria que tiene cintura. La acepta, acompaña y empuja para un futuro mejor, para que los argentinos volvamos a confiar en nosotros mismos. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. ¿Su empresa está creciendo? ¿Sus oficinas le quedaron chicas? ¿En quién confía la búsqueda? Si su oficina dejara de brindarle la comodidad deseada, ¿en quién confiaría la búsqueda? En Adrián Mercado. ¿Cómo dice el eslogan? El placer de operar con el que sabe. Y vos, hacé como ella, que confía en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Esta semana en Argentina por Argentinos, seguimos recorriendo el país. En Salta, visitamos Monte Quijano, la Quebrada de las Conchas, las Ruinas de Tastil, y el Museo de la Vid y el Vino en Cafayate. En Buenos Aires, transitamos Valcarce. Y en Neuquén, recorremos San Martín de los Andes. Argentina por Argentinos, domingo a la medianoche, Canal 9. ¿Hay mal educado? Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy, tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más, pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. ¿De qué lado de la mecha estás? Este tema de los... Temazos. ...redondos, es fantástico. Y viene muy bien para el espíritu que hemos tenido en este programa, que es un repaso... Muy interesante. Muy interesante porque para los que somos quizás más jóvenes, lo vivimos como algo tan natural. Y ahora lo veo en perspectiva y es realmente un fenómeno. Y sirve, Julieta, para que podamos entender cómo era que es América, cómo es ahora, y para que sepamos de qué lado de la mecha podemos estar. ¿Cuál es la América que nos da mayor satisfacción a nuestro espíritu, a nuestro deseo de justicia, de inclusión y todo lo que pensamos que es esta América bastante más progresista que aquella es ahora? Nos reencontramos el domingo, señora. Gracias, Víctor Hugo. Amigos, hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo el alto honor de dar a usted la bienvenida a esta Casa de la Democracia. He dio el uso de la palabra, intenté fundamentar que si era un homenaje de la Asamblea Legislativa, es decir, del Congreso al presidente Bush, yo quería expresar en nombre de mi bloque el rechazo a que el Congreso homenajee a Bush. El diputado Agamonte intentó agredirme. No es casual, prácticamente habrá dicho, esta es la oportunidad de mostrar que soy el primero de los esbirros del presidente Bush, así que no me llama la atención. Sentís la mosca joder detrás de la oreja y chupás la fruta sin poder morderla. El presidente Carlos Menem recibía del Instituto de las Américas el premio de líder del continente. Gracias.